Una vez más, el profeta Amós clama contra los ricos y poderosos que no practican la justicia y la solidaridad. El problema no está en los lechos de marfil, o en las comidas de carnes suculentas, ni en los vinos generosos, ni mucho menos en los instrumentos musicales que acompañan los bailes. El pecado radica en dar la espalda al necesitado. No se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Denuncia el profeta desde los tejados para ser escuchado por todos. Esta misma temática, el evangelista Lucas nos la relata por medio de la parábola de Jesús, en la que la falta de solidaridad y la cruel indiferencia ante el menesteroso se dibuja con pinceladas dramáticas. Los personajes son el hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro, echado al portal del adinerado, cubierto de llagas y hambriento. El rico en la tradición popular cristiana se le conoce como epulón, es decir, el que hace frecuentes banquetes o épulas. Su gula frenética, lo enseguece ante el hambre desesperado de su prójimo y le quita toda sensibilidad humana. El tema es el uso que se le da a las riquezas, o son para satisfacer caprichos mezquinos o para contribuir a la promoción social y al bien común. Lázaro el mendigo sigue echado en los portales modernos. Sus llagas siguen supurando, su hambre y su sed nos siguen gritando, su miseria confronta nuestra compasión y manos solidarias. Señor, permítenos no apegarnos a las cosas materiales, ni ser indiferentes ante las necesidades de nuestros hermanos que claman por una ayuda solidaria. Amén. 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 Amén.